25 cosas que no sabías hace 5 minutos A diferencia de sus parientes, la rana de lluvia del desierto no usa sus patas para brincar Estas son cortas para poder enterrarse en la tierra ¡Ay no! ¿Pero esta rana de dónde es? No la he visto en la vida Parece un culillo ¡No! Esta raza de ovejas, conocida como gizar, es famosa por sus grandes y amplias posaderas ¿Nikki Minash? ¡Es Nikki Minash! Mr. Swirl o el señor remolino era como se hacía llamar este delincuente Que acosó a decenas de niños en Cambodia y Vietnam Su error fue publicar estas imágenes como pista Con lo que no contaba era que un grupo de científicos alemanes crearon una técnica para desenrollar las imágenes ¿Qué dices? También te digo que hay que ser escúpido ¡Aló! Para disparar semillas y así reforestar bosques talados o quemados ¡Aló! Muy divertido ser el operador ¡Qué fuerte! Yo nunca había visto esto Ella es Lexi Walker y como puedes ver tiene una curiosa marca de nacimiento en su cara Es la huella del pie de su hermana gemela ¡Aló! Antes de nacer cuando estaban en el vientre de su madre El pie de su hermana Kiara reposó durante muchos meses en su cara Le dio una patada así ¡Al loro! ¡Qué bonito en verdad! Este es el boleto más caro de avión Costaba entre 30 y 65 mil dólares dependiendo el destino Era ofrecido por la aerolínea Erihad Airways bajo el nombre de The Residence Nada más y nada menos que un pequeño apartamento de tres habitaciones para ti solo Una habitación con cama doble A ver, en vuelos de muchas horas Vale, pero en un vuelo de 3-4 horas ¿Para qué quieres eso? A no ser que te sobre el dinero Ya puedes reservar tus boletos para viajar al espacio a bordo del MS Voyager Esto me interesa, ¿eh? Gente, ¿os atreveríais a hacer este trayecto al espacio? Dejádmelo en comentarios, yo me apuntaría de una, ¿eh? Ah, no, ya no, se me han quitado las ganas, ya no me interesa Esto lo vi en TikTok Mira cómo Valentín Deluc rosa los globos aerostáticos mientras hace speed gliding en Turquía Qué guapo, chaval Lo de los túneles lo vi en TikTok Lo tenía un señor en su salón En el 2008 el astronauta Takao Doy se convirtió en la primera persona en lanzar un boomerang en el espacio Qué guapo Mira cómo maquillan la mano del actor Víctor Dorobantu para su papel de dedos en Merlina Miércoles ¿Cómo que Merlina? Para borrar su brazo en postproducción Qué guapada, ¿eh? El Balón del Mundial de Qatar 2022 está equipado con sensores de localización y movimiento Que ayudan a los árbitros a detectar más fácilmente los fuera de lugar Madre Y si la pelota cruza la línea de meta o no Pues eso tiene que pesar, ¿no? Debe cargarse con energía eléctrica antes de cada partido Si tienes un Tesla, puedes hacer que un sonido de pedo salga de alguna parte específica del automóvil Con solo apretar un botón También puedes programarlo para que lo haga aleatoriamente durante un viaje A ver, también te dio el queso conduciendo, igual te despista un poco, ¿no? Tiene el récord Guinness por la carrera profesional más larga en la misma empresa Ha trabajado en esta fábrica textil por 85 años Ingresó cuando apenas tenía 15 Qué bueno ¿Habías visto fuegos artificiales en pleno día? ¿Nunca? ¿Ahora que lo dices nunca? La localidad de Paterna, en Valencia, España Se toma la limpieza de sus calles muy en serio Si la policía encuentra heces de perro en la calle Toman una muestra y las envían a un laboratorio para hacerles una prueba de ADN ¡Lol! Como es obligatorio registrar a las mascotas, saben exactamente quién fue el culpable y multan al dueño ¡Lol! Bien hecho, ¿verdad? La Piedra del Peñol es un monolito de 220 metros de altura en Guatapé, Colombia Para llegar a la cima debes subir nada menos que 702 escalones ¡Madre! Este animal que ves es un rebeco Una cruza entre un antílope y una cabra especialista en... ¡Ay, qué cosa más mona, ¿no? Mira lo rápido que desciende por esta montaña como si no fuera nada Parece un camusino Parece mi gato Cuando le pongo de comer Compactan las latas de aluminio para reciclarlas ¡Anda! Así es como pintan las líneas en las canchas de baloncesto ¡Ah, el loro! A mí estos vídeos me dan gustito porque es todo perfecto Cada uno de los autos de la marca china de coches eléctricos Nyo Tiene un asistente virtual llamado Nomi Este pequeño robot inteligente te saluda al entrar Baila al ritmo de la música Y te toma fotografías Me da un poco de miedo eso, te lo digo también Demasiada inteligencia artificial Pues nada, chicos Hasta aquí Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente reaccionando a 25 cosas que no sabías ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!